Música Ciudad Magazine Espectáculos Espía las Imágenes Cintia Fernández y Martín Baclini, las fotos de su fin de semana romántico y en familia aprovechando el fin de semana largo, Cintia Fernández y Martín Baclini disfrutaron de unos días en soledad. La parejita viajó a Punta del Este para gozar de un poco de intimidad y se hospedó en un exclusivo hotel y spa. Última noche, nos lo merecíamos. Gracias por este hermoso fin de... Tam o o o o o arroba Martin Baclini, escribió el domingo la panelista de Involucrados, en una foto que compartió en su cuenta personal de Instagram. Cintia y Martín se deleitaron con una cena romántica de a dos e inmortalizaron el momento con una tierna postal. El lunes, ya en Buenos Aires, la pareja disfrutó del calorcito porteño junto a las hijas de Fernández, Charis, Bella y Francesca. Todos salieron a navegar y la bailarina publicó fotos y vídeos de la travesía. La hermosa tarde con mis amores comentó en una de las instantáneas. Disfrutándolas, es hermoso verlas felices, agregó en otra publicación. Mira las fotos y el vídeo.